El genial sistema de pavimentos transitables MoDi puede consentir innumerables aplicaciones. Aquí vemos, por ejemplo, la nivelación de la superficie inclinada de una piscina, realizada con el montaje de módulos MoDi de diferentes altitudes. Como en todas las aplicaciones, a las partes terminales de los módulos se le aplican las tapas de cierre, para evitar penetraciones de hormigón. MoDi, también en este caso, es la solución óptima, con innumerables ventajas. No modifica el peso de la estructura, necesita una baja cantidad de hormigón y el trabajo es rápido y seguro. El intersticio que se obtiene utilizando el sistema MoDi, facilita el paso de instalaciones y tuberías. Después de haber apoyado la malla electrosoldada, se pasa a la colada de hormigón. Cuando esté seco, se podrá poner otra capa de MoDi para elevar aún más el fondo. Otra aplicación particular del sistema MoDi para la realización de un forjado aligerado autoportante. Después de haber construido un entablado con madera, se pueden poner los módulos MoDi aislados y cerrados con las tapas de cierre. Se montan los hierros en dos direcciones. Y después de haber puesto la malla electrosoldada, se pasa a la colada del hormigón. Con sólo 10 centímetros de intersticio y la solera encima, se obtiene un forjado aligerado y autoportante, con un notable ahorro de hormigón. ¡Suscríbete al canal!